Entonces se te dificulta pasar reductores de velocidad, topes de velocidad, policías acostados, se te apaga el carro, se te cuelga el carro en las subidas cuando va a pasar uno O revientas el carro durísimo, le pega arreglo a la suspensión del carro con eso, pues te tengo la solución ¿Cómo pasar un reductor de velocidad en subida? En una subida bien empinada Miren, tercera, acá, voy en tercera, tengo que pasar reductor en primera, bajo a segunda Y tiramos aquí a la derecha ¿Por qué bajé a segunda? Pues porque se me vino una subida, una vaina Pero el problema aquí es que tenemos el reductor arriba, entonces aquí ya toca de una vez Clutch al fondo, vuelvo a primera y empiezo a jugar, miren Toca ir, acelero y sacando embrague para la primera rueda, luego vuelvo y hundo el embrague un poquito Y vuelvo y lo saco suavecito hasta que llega la segunda rueda Ahí me llegó, acelero y suelto y ahí ya pasé, ¿listo? Si vieron como yo voy jugando con el embrague, la idea es acelerar y soltar el embrague en la llanta delantera y en la llanta trasera Pasan a menos de 5 kilómetros por hora, para eso toca hacer un juego de acelerador Miren, cuando van a subir el reductor, lo aceleran un poquito para que Segunda, voy casi a 30, freno primero Listo, ya voy llegando al reductor neutro y lo pasamos a menos de 10 kilómetros por hora, miren Adelante, atrás Y como vamos a menos de 10, clutch al fondo, primera, acelero y suelto suavecito embrague Siempre lo van a hacer así, en los reductores que sean ya medianos, lo van a hacer así Cuando el reductor sea muy fácil, lo pasan en neutro, como se dieron cuenta yo no frené durante el reductor Lo pasé sin tocar ningún pedal, ni acelerador, ni freno, ni clutch tampoco Simplemente lo pasamos en neutro sin usar ningún pedal Miren, acá están, segunda, freno, neutro, menos de 10, paso adelante, paso atrás y volvemos a primera Acelero y suelto suavecito, listo, no sufre el carro y también para ustedes es muy sencillo Frenan, lo pasan a neutro y ya cuando ya salgan pues vuelven a primera y sale aquí este reductor Y es más complicado porque ya es más pesado el reductor ¿Qué hacemos acá? Clocha al fondo, freno y el carro se pasa simplemente con el puro embrague soltado Con el puro punto de retención, perdón, y ya, ¿por qué? porque si no lo raspan por debajo Ahora, si ustedes tienen una camioneta, hagan lo mismo, la pasan a menos de 10 y ya Pero un carro muy bajito si toca, clutch, freno y lo pasan a menos de 5 kilómetros por hora Para eso toca hacer un juego de acelerador, miren, cuando van a subir el reductor Lo aceleran un poquito para que él suba, pero el clutch lo van manteniendo a duras penas en el punto de contacto En bajada es muy sencillo Es parecido que en plano Solo que debemos de jugar más con el freno Tengamos en cuenta que cuando vamos en bajada, la trompa del carro, el eje delantero soporta más peso Si llegamos a tocar el reductor de velocidad en bajada, frenando, uy, hasta podemos romper los amortiguadores del carro Reventar un amortiguador, miren, aquí llegamos Estoy frenando, lo pasé a primera, clutch primera Y aquí, ¿qué hago? Le puse neutro, para pasarlo, mejor dicho, a menos de nada Mira, hijo de madre, miren, le casqué Ay, le casqué al hijo de madre, que ahora no lo puedo creer Ay, no hombre Bueno, y eso que lo pasé a 5 kilómetros por hora Es que este reductor está muy duro Si esta vez nos va mejor Voy a tratar de pasarlo torcidito Que el carro es muy bajito Muy bajito Entonces, bueno, tal Segunda Pasarlo a tercera, ahí, tal Frenamos Voy a dar acá la curva Es una curva Y va el reductor Entonces, enclocho Bajo a primera Saco el embrague Y aquí ya lo pasamos en la mínima Pero, bueno, aquí ya se podría estar apagando Porque va muy despacio Entonces lo pasamos a neutro Veamos que las ruedas delanteras pasen despacito Ahí ya no se me raspó el carro Porque lo pasé torcidito Y listo Si vieron, como es una maniobra que hice Jue madre a 2 kilómetros por hora En neutro Una vez ya salimos del reductor Para que no se vaya muy rápido Por lo que estamos en baja Lo pasamos a primera Sacamos el embrague suavemente Y ya regulamos con el freno Pero, claro, ahí el carro ya se va a aportar mucho más Suave Espero les haya gustado este video Apóyenme con un like Y un compartir Este video también con mucho amor Con mucho cariño Los que quieran mis claves prácticas Claro que sí Se están dictando claves prácticas Para que refuercen en sus carros Me buscan al Instagram Como Arroba Vicentico Raya Y listo Y ahí está el examen También están mis claves en orden Aquí como comentario destacado Dejaré el link Ya sea en Facebook O en YouTube Para que entren y suscriban al curso Al curso virtual Nos vemos en un próximo video Chao